Hola, pocas cosas nos hacen más felices en Bogotá que la ciclovía. La ciclovía es este sitio maravilloso donde nos encontramos cada domingo con familia y amigos. Por eso mismo, en la temporada de sembrina solíamos programar una ciclovía nocturna. Estaba prevista para este jueves 10 de diciembre. Sin embargo, aprendiendo la lección de lo que nos pasó muy desafortunado, ya que incendimos las luces navideñas, preferimos este año, en razón a la pandemia, cancelar la ciclovía nocturna que estaba prevista para este jueves 10 de diciembre. Aunque es una feliz ocasión, puede ser riesgo para aglomeraciones y puede ser un riesgo innecesario en esta temporada de pandemia a la par de sembrina. De manera que los invitamos a que sigan disfrutando de toda la programación de Bogotá Brilla en Navidad, de los artistas a los que estamos apoyando. Tenemos menos luces en las calles, pero más artistas trabajando en los barrios y localidades, en los parques, distribuidas por toda la ciudad y no en un gran evento para evitar aglomeraciones. A todos los artistas que están trabajando, nuestro abrazo y a todos los ciudadanos que celebran cuidándose, nuestro abrazo también. Nuestra recomendación de que sigamos cuidando, evitando aglomeraciones, manteniendo el distanciamiento, usando siempre el tapabocas, tapañatas, cubriéndonos ñatas y boca y mentón, el constante lavado de manos. Si tenemos algún síntoma, nos aislamos, nos quedamos en casa y reportamos a nuestra EPS y a nuestros contactos.